¡Machino, machino! ¿Qué rollo, plebes? Les saluda su compa Jairo Cuates, están en el canal Machin' con las guitarras. Este video va a ser de un estudio K0, compas. Vamos a armar un estudio aquí en mi pared, como pueden ver, está en blanco. Y pues, se me antojo a mí hacer algo así, lo más económico que se pueda, pero que podamos grabar algo con calidad, ¿no? También. No de la mejor calidad del mundo, porque vamos a utilizar cosas baratas, pero pues el audio se va a escuchar muy bien. Y pues de aquí, loco, lo que voy a poder hacer, si grabo aquí, me lo voy a poder llevar para arriba y pues, o sea, va a estar compatible toda la cosa. Bueno, pues, todo lo que va a ir usando, este, la interfase, la computadora, la televisión, los cables y todo, ahí les voy a ir pasando los precios para que ustedes lo puedan ir copiando si desean hacer uno como el mío, ¿sale? Pues vayámonos recién, loco, vamos a mostrarles las piezas, todo es un desmadre de cables, güey, pero pues... Vétela trayendo poco a poco. Es un estudio, sale. Voy a ir trayendo las cosas de una por una y la vamos a ir poniendo el precio en la pantalla. Esta mesita me costó 50 dólares, compas, la conseguí en Walmart. Esto de aquí es la computadora, compas, es lo más importante de tu estudio, es el motor, es el cerebro, es la base, ¿ok?, de tu estudio. Si tienes algo bien chafa aquí, créeme que vas a estar batallando con tu estudio. Pues bueno, esta computadorcita de aquí suele ser una 2012, tiene 500 de hard drive, memoria, y bueno, ya tiene 16, pero vienen con 4, ¿ok? Yo ya la alteré. ¿De RAM? Sí, yo ya la alteré, el RAM, tú puedes trabajar muy bien con una de 4 GB, andan en el precio más o menos de unos de 200 dólares a 350, depende del procesador. Esta trae un i5, ¿cómo es? I5. Simón, y pues, es lo más importante, compas, la computadora, ¿ok? Vamos a suponer que esta vale 250 dólares, vamos a ir sumando, y aquí está la computadorcita. Ahí se pone. Simón, vamos a ponerla aquí, vamos a conectarla. Para poder conectar todo en tu pared, vas a ocupar uno de estos, vale 3 dólares, compas. Así que, vamos sumando. Enseguida, vas a necesitar una pieza de estas, una interfase. Esta, güey, me costó 100 dólares, güey, pero porque fui un huevón, no busqué en internet, pude haberlo encontrado más barato, este, tengo rato con él yo, ahorita hice una búsqueda en el Google, lo puedes encontrar desde 60 dólares hasta, obviamente, 100 dólares. Y con cosas extras, aparte. Sí, guacha, güey, si se pone en trucha, fles, por ejemplo, aquí encontré este, miren, el mismo paquete, trae todo, trae micrófono, trae audífonos, trae hasta la barra. Una buena oferta, la neta. La neta, sí, por 69 bolas, así que, si se ponen truchas, pueden encontrar algo más barato, ¿ok? Pues bueno, vamos a sumarle, loco, este me costó 100 dólares, pero vamos a sumarlo. Ponle 70 por todo eso. Vamos a decir 60, güey, está solo el aparatito, 60 dólares. Primero, vamos a conectarlo. En cualquier entrada, no sé. Simón, gira, compas. Pues aquí tienen las computadorcitas estas, tienen las entradas USB y, pues, ahí vas a conectar tu interfase. Este, pues, es obviamente el conector de la corriente para que prenda y, pues, ahí va la cosa. Esto de aquí, compas, es una mini televisión, es un monitor chico, lo van a necesitar sí o sí, la neta. Obviamente. Pues, ¿cómo van a ver? Acá está el cerebro y, pues, ocupamos de enviar la imagen de lo que estamos moviendo a una pantalla. Ustedes pueden usar la televisión que tienen en casa. Aquí esta computadora tiene salida HDMI y, pues, pueden usar cualquier televisión. ¿Cuánto te salió? Me la encontré por 20 bolas, güey. La encontré usada, compas, en 20 dólares y, pues, pienso que está muy bien para el precio y para lo que la vamos a usar va a funcionar perfectamente bien. No ocupas algo muy grande tampoco, ¿ok? Es simplemente un monitor. Y, pues, ahí está, loco. Súmale 20 bolas. ¿Ok, amigos? Entonces, esto de aquí es el mouse y el keyboard, ¿ok? El teclado. Esto lo necesitan, obviamente, a huevo también es fundamental para poder controlar lo que está haciendo a huevo ahí. Sí, a huevo, o sea. Bueno, pues, este keyboard, teclado, wireless, como quieran llamarle, lo conseguí en Walmart. Ahorita me jale por él, pagué 20 dólares. Pienso que está muy barato, güey, porque no tiene cables ni nada, todo es wireless. Está muy bien, la neta, por precio y hasta vino con baterías, compas. ¿Hasta la incluyeron? Sí, monta perro. Está bien. Ok, entonces vamos a ponerlas y viene con esta piecita, pues. Controla, yo pienso. ¿Para que lo pongas atrás, no, de la computadora? Controla el mouse y el teclado. Entonces, lo vamos a conectar aquí atrás, loco. Otro enchufe más, eh. Fierro. Súmala en 20 dólares más a la cuenta, porque vamos a terminar endeudados aquí. Estos son los monitores de referencia que vamos a estar usando para este mini setup. Y, pues, bueno, güey, esto, güey, te los puedes encontrar por 150, loco. Este, yo pagué, porque me adelanté, los compré nuevos. Pagué 100 dólares por cada pieza, ¿ok? Ya busqué en internet, te los puedes encontrar por 75 dólares cada pieza, 150 los dos. O si eres gallo, eres trucha y buscas en internet, tal vez te los consigas nuevos en 150. Ahorita, loco, hay un chingo de ofertas. Hasta más barato se lo pueden hallar. Ahorita hay un chingo de ofertas por todas estas fiestas que hay, ¿no? De Navidad. De Navidad y todo esto, los Holidays, así que, si buscas, yo pienso que puedes encontrar un buen precio en ellas. ¿Qué marcas son estas? Estas son JBL. Y, pues, la neta, te puedes encontrar otras más baratas, pero, pues, también quieres que te funcionen bien, ¿ok? Que te sirvan, pues, fue un buen rato. Sí, pues, que te sirvan. No nomás tener unos monitores que te costaron, ¿sabes qué? Me costó 100 dólares el par nuevos. Que no sean de juguetes, pues, me refiero. Y estos, pues, yo pienso que es lo más barato. Los balones de buena calidad. Y de calidad que vas a poder encontrar. Y, pues, Simón, güey, añádele 150 más a la cuenta. Vamos a sustar usando este cable, güey. Checa nomás. Este cable. Simón. A ver, vamos a ponerlo acá, mira. Vamos a irlo. Ya lo estamos armando despacito. A ver las entradas que tiene. Chupón, güey. Así mero. Dos chupones. Simón. Estás, estás. Este cable, compas, también tiene precio. Vale 20 dólares el cable, ¿ok? Así es que súmelo en la deuda, ¿por qué? Súmelo en 20 dólares el cable porque es necesario. Si no, la bocina no se... Pues, no va a sonar la... Correcto. Así que... Echufarlas. Una ahí. El otro cable acá, güey. Y ese se conecta. Aquí mero, ¿ok? En el hoyito ahí. Simón. También tiene entrada de micrófono, pues, ahí es la que prefieran ustedes, ¿ok? Siguiente cosa es un micrófono condensador o un cardio, ¿ok? Vas a necesitar un micrófono para grabar lo que estés haciendo, ya sea pista o si te da la ganada. Vos, guitarra. Grabar la voz, guitarra, acústica, lo que quieras, ¿ok? Pues, bueno, güey. Aquí está. Aquí van a tener opción. Pueden comprarse algo así, condensador. ¿Qué viene siendo, Marquez? Este necesita Phantom Power, ¿ok? Este es un micrófono bien barato, güey. Es un Sterling Audio. Usado, te lo encuentras por 40 dólares, güey. 50. Bien barato, hasta en 30. Es cuestión que busquen los precios, la neta. Exactamente, güey. Es cuestión que busquen. Y, pues, aquí tenemos un Shure SM58, güey. Muy buen micrófono también. Sí, güey. Ahí tienen opción, compas. También te lo encuentras por 50 bolas, 60 bolas usado. Pero yo creo que va a tener más calidad este, ¿no? Sí, güey. Este es micrófono calidad estudio, así que vamos a agregarle que 50 bolas más, ¿no? Ya sea cualquiera de los dos. Sí, bueno. 50 bolas más por el micrófono. Vamos a ponerlo aquí, güey. Ah, este también tiene precio, compas. La patita. La patita me costó 7 bolas. La ordené en Amazon y, pues, yo pienso que no ocupa algo más grande porque todo el Cerape... Ahí nomás, ahí en el escritorio. Todo el Cerape está chico y, pues, se me hizo chingón ordenar así de pequeña. Entonces, güey. Hay que conectarse. Para eso, loco, vamos a necesitar un cable, ¿ok? Un cable de estos, ya lo conocen ustedes. El micrófono. El micrófono. Este está chico, mide como unos 3 pies, yo pienso. No ocupamos algo más grande, así que con este la vamos a hacer. No me gusta que ande un cablerío por todos lados. Me gusta que se mire limpia la cosa y, pues, esto es más que suficiente, ¿ok? Para lo que lo queremos. Pero bueno, güey. Aquí... Luego, luego. Solamente tenemos dos canales aquí. Viene siendo canales de... Canal 1, vamos a... Nomás ahí entrar el micrófono. Canal 2, de instrumento. Así que... Así es. Este va a ir aquí. Y, pues, ya que prenda la mixer, vamos a necesitar lo que dice aquí 48V. Porque ocupa batería, ocupa poder el micrófono para funcionar. Ok, ahorita entramos a eso. Bueno, no vamos a entrar en eso, porque eso ya viene siendo cómo hacer funcional el estudio, ¿ok? Ahorita lo estamos armando. Así que si después quieren que grabemos una canción con esto que estamos... Armando aquí. Armando aquí. Este... Desde cero. Simón, comentenlo y grabamos una rola desde cero hasta que la terminemos. Pues, Fierro, güey, lo siguiente. Vámonos, Recio. Vamos. Vamos. Sigue. No se vaya Ricky en este estudio, güey. ¿Qué sigue? Pues, bueno, este, lo que sigue, bien importante, cómo conectar tu instrumento, tu guitarra, tu bajo. Y, pues, vas a necesitar un cable, compa, ¿ok? Este cable está muy corto. Está el chingazo porque lo va a chabón. Aquí, aquí es donde lo vas a conectar, ¿no? Pum. Pum. Y, pues, ahí se sienta uno. Aquí voy a estar sentado y, pues, sin hacer mucho cochinero. Listo. Corto el cable, ¿ok? Este cable, güey, cuesta 10 bolas. Vamos a agregarle 10 dólares más a la deuda. Esto, güey, si es necesario, quieras o no, este, ya estás en que quieras elegir unos monitores de referencia como estos o quieras trabajar con audífonos de oreja, güey. Me los encontré por 30 dólares. ¿Qué viene siendo eso? Son unos shorts, güey. ¿Shorts? Básicos, pero, pues, a la vez buenos, ¿verdad? Sí, mola. No son lo mejor en calidad, pero, pues, sí, van a funcionar bien para lo que lo quieres. Quieres empezar tu estudio y, pues, esto está. Te sacan del apuro. Yo pienso que no hay algo más barato y más bueno que esto, güey. O sea, ¿sí me entiendes? De buena calidad y barato. De buena calidad y barato. Así que, esto, please. Agreguenle 30 bolas más a la deuda. Vamos a necesitar uno de estos. Ese, ¿cuánto viene saliendo? 3 dólares, güey. De chiquito a convertirlo a grande. Simón, watch it. Primero. Y, pues, acá lo pones donde dice monitores. ¿Dónde están las orejeritas esas? Simón. Y, pues, ahí nomás. Las así. Ahí está. Y listo. Y listo. 30 bolas más, más 30. 35 por el adaptador, compras. Ok, ¿sabes qué? Si lo compras, muchas veces ya va a incluir esa pieza. Así que, Simón, 30 bolas. Arriba, entonces, ¿qué hacemos? Ya prendemos aquí todo a ver cómo se ve. Así es. A ver si. A ver si funciona. A ver si funciona. A ver lo que hicimos. El cable, güey, de la tele. Acá va. HDMI. Boom. Ahí está. Y enseguida. Vamos a prender la computadora a ver si ya prende. Simón. Si está todo conectado abajo. Ya prende la computadora. Vamos a conectar. La tele. Asómate acá abajo, güey. Simón. Vamos a conectar la tele. Listo. Enseguida vamos a conectar los monitores, güey. Ahí está prendiendo. Ahí se mira ya la mozanita. Esto no es necesario, compras. Pero vamos a incluirlo, ¿sale? Es para poner el mouse. Para que no andes escuchando. Simón, para que no raspes el mueble, pues ahí está, ¿no? Pues chingón. Ok, ahora vamos a enchufar la bocina. Enchufar la bocina y hacerlas que suenen. O lo dejamos para otro video, güey. Yo creo que para otro, para que si empezar una rola de cero, todo junto. ¿Ese sería buen video, no? Hay que comentarnos, please. Si quieren ese video, compras, comentenlo en abajo y pues con mucho gusto me lo aviento. Aprendemos juntos, güey, porque la neta yo también. Ay, estoy aprendiendo, no creas que sea mucho, pero me gusta un chingo. Estás tontolón todavía. Oh, que la chingada. Pero me gusta un chingo, güey, todo este rollo. Ahí está, mira. Ahí está, compras. Mira, solo funcionó el mouse. Yo pensé que iba a tener que configurar algo. ¿Qué chingón que no? Solo funcionaba. De volada, güey. Chingón, mire. Toda madre. Ahí está poniendo la contraseña. Y Simón. Chingón. Entonces, vamos a ver si prende esta madre. Los monitores. Se sale una lucecita, algo. Simón, aquí tiene que salir una lucecita. Ahí está, mira. Este ya le salió. Simón. Ahí está. Se prendió y ahí prendió. Se tardó poquillo. Y ya mero estamos listos, güey. Falta un toque final aquí nomás. ¿Quieren ver cuál es el toque final? No es necesario, pero pues lo va a hacer lucir muy bien. Y pienso usar este mini estudio en alguno de los videos. Si les gusta. Comenten la gente. Comentenme ustedes si quieren que grabe algo aquí. A veces, compras, que no tengo ganas de sentirme encerrado en el cuarto. En un cuarto y pues yo pienso que la sala. Es un buen lugar. Es un buen lugar, güey. Aparte que pues, ¿cómo te diré? No luce mal. Pues si haces algo limpio así como este tipo y sin tener que invertir mucho dinero. Yo pienso que me va a quedar bien este mini estudio. Pues vámonos recio, güey. Y el precio final se lo vamos a poner, pum, aquí en la pantalla. De todo ese show que están viendo ahí, Plex. La neta, güey. No sé ni cuánto gasté, pero... Ahí van a ver. O sea, vamos a sumar todo. Yo pienso que es poco, güey. Porque a la vez hay muchas cosas que sí son de calidad. Como lo es la computadora. Y baratas. No es la mejor computadora, pero pues sí está mejor que una de 100 dólares, no una Windows. Y pues no es la mejor interfase, pero pues... Es algo bueno. Es algo regular. El asiento. Falta el asiento. Ok, pausa. Voy a ir por un asiento. Esto que sigue loco no es necesario. Este es simplemente para... No sé. Para donar tu lugar. Sí, de fondo allá atrás. Pero pues yo lo voy a poner. Es un cuadrito. Me costó 30 dólares el cuadrito. Lo encontré en la tienda Ross. Pues ahí está, compas. Yo lo voy a poner. Ustedes no lo necesitan. Si no quieren... Para las buenas vibras. Para que se sienta... ¿Sí me entiendes? ¿Cómo? O sea, la... El ambiente de la buena vida. El ambiente de la música. Porque guasen. Es un audífono ahí. Pues yo creo que va a ir muy bien. Gracias. Ya quedó esto del estudio. Pero vamos a abrirlo aquí. A ver si funciona, loco. Después grabamos una rola como dijimos. No, pero vamos a abrir el Pro Tools. Y nos vamos a pasar a despedir, compas. Comenten abajo si seguimos con esto del estudio. Y grabamos una rola todos juntos. Pues, ¿qué les parece, compas? La neta, pues no se mira tan mal, yo pienso. Lo más importante es que sí se pueda grabar. Y pues eso vamos a hacer enseguida si ustedes lo piden, ¿sale? Vamos a ponerles aquí, loco, el precio final. De cuánto se llevó todo esto. Yo pienso que... No, creo que hayamos pasado los $65 o así, güey. ¿Quién sabe? Vamos a ver. No cuentes el cuadro porque eso no es necesario. Ok, no más lo que hay aquí. Vamos a ver, güey. Yo la neta no he hecho la suma. Pero me voy a dar cuenta junto contigo ahorita. Y ustedes. Pues ya estamos. Ahí quedó. Comentenmelo abajo si quieren escuchar una rola que salga de este mini estudio. Y pues me voy a pasar a despedir con las redes sociales. ¿Sale? No olviden seguirme en Instagram como Jairo Cuates, Jairo Bujorquez. Mi página de Facebook personal. Y pues mi página de guitarras también en Facebook. Jairo Cuates así nomás. Y pues denle un like si les gustó este video. No olviden suscribirse y prender la campanita. Gracias. ¡Muchas gracias!